Hola que tal gente bonita esta vez te voy a enseñar como puedes hacer un portacelular, ipod, iphone ok porque pues algunas veces tenemos eso de donde lo vamos a poner y lo dejamos ahí tirado en donde quiera entonces este es una forma de reciclar también es una caja de cassette como ves aquí este solo es fieltro y pues alguna decoración que tu tengas en tu casa este solamente es una idea de como tu lo puedes hacer, es super fácil, rápido y pues se ve muy bonito ok bueno para esto vamos a necesitar lo siguiente vamos a necesitar una caja de cassette a lo mejor vas a encontrar alguna pues en tus cosas o puedes conseguir una de estas antes se usaban mucho entonces es posible que encuentres alguna y si no pues la puedes comprar ok es la normal porque hay otra caja más pequeña pero esta es la normal, la del cassette normal de, no se si se acuerdan de la música de los cassettes y todo así, pues así estas mismas cajas son las que vamos a ocupar ok, la vamos a abrir y nos tiene que quedar así vale, vamos a necesitar también silicón frío vamos a necesitar, tú puedes ocupar lo que tengas en casa yo voy a ocupar esta vez fieltro de color blanco y de color azul como estos ok y esta vez lo voy a hacer para hombre el que te muestro aquí es para dama entonces pues por eso vamos a ocupar el azul y el blanco vamos a necesitar tijeras, vamos a necesitar también una regla una regla ok y para la decoración tú puedes ocupar lo que tú quieras si eres mujer bueno hay un sinfín de cosas para decorar puedes decorar con flores así como estas ok también se verían muy bonitas aquí o aquí abajo ya depende de tu gusto ok bueno aquí ya más o menos dice en donde la compré vale para que si no encuentras esta tienda depende de donde seas puedes conseguirla en mercerías o en donde son tiendas de manualidades ahí vas a encontrar todo este tipo de flores si no tienes estas flores puedes hacer una fácil y sencilla con un listón ok y también tenemos esta decoración también o así ok estos también los encuentras en las mercerías y en donde te mostré anteriormente en esta tienda vas a encontrar todo si no tienes esta no es la única hay muchas más y vas a encontrar cositas bonitas para decorar vamos a necesitar también los stickers o son como los diamantitos estos pues los puedes conseguir en papelerías o en donde venden las cositas como para el cabello estas son las que ocupan para el celular que se pusieron muy de moda antes entonces estas te pueden servir porque estos diamantitos ya traen un pegamento aquí en la parte de abajo ok entonces ya solamente los cortas y a pegar no vas a necesitar gran cosa ok bueno rápidamente seguimos a lo siguiente ya tenemos nuestra caja acá ahora bien vamos a agarrar la medida de aquí acá entonces esta tiene lo de 10.5 centímetros más o menos ok entonces este es este es lo largo y de ancho tiene 6.8 las medidas te las dejo en la descripción del video así que no te preocupes entonces vamos a recortar un cuadro de esta medida ok de aquí a acá y para la parte que es la parte de aquí abajo vamos a hacer también la medida vamos a medir de aquí a acá y para mí es 10.5 centímetros con un ancho de 1.5 ok en Estados Unidos sería medirlo y pues lo vas a medir con la regla y serían esto en pulgadas ok bueno ya que tengamos lista nuestro fieltro como lo menciono acá aquí está nuestro fieltro ok y solo vamos a agarrar nuestra regla y le vamos a poner 10.5 aquí así ok y con un lápiz o con un bolígrafo solamente lo que vas a hacer es marcar una parte de aquí y el tamaño y el ancho ok ya que esté así dividido y todo lo vamos a cortar y lo vamos a tener así yo ya lo tengo listo y los tenemos aquí ok este es el pedacito este es de la parte de de enfrente y tengo la parte pequeña que va a quedar así abajo así como está este tiene uno aquí y tiene otro diferente acá ok esto es para que no se maltrata el celular o lo que vayas a poner ahí no le pasa nada si le pones tela si tienes tela alguna playera o unos chins que ya no te no ya no uses este esos te pueden servir no es necesariamente fieltro es lo que tú tengas en casa también ok bueno ahora ya que tenemos estas partes cortadas vamos a agarrar nuestro silicón frío vamos a agarrar una parte de aquí y vamos a pegar le vamos a poner silicón por las orillas ok y ahora esta cela y la vamos a doblar y así vamos a poner con mucho cuidado nuestro fieltro para decorar la caja de casete ok te puedes apoyar con una pluma o con unas tijeras para que pegue por todos los lados tenemos que quede al ras o sea que no quede así por eso lo estamos cortando las medidas que tiene el cassette la caja perdón bueno ahora vamos a seguir con este de igual manera le vamos a poner tantito silicón frío por la parte de encima a los lados ya que esté esto igual vamos a empezar metiéndolo así ya que esté así con mucho cuidado lo vamos a meter con la ayuda de una tijera o de una de un bolígrafo ok y lo vamos a acomodar y nos tiene que quedar así ya ven está tapado completamente y para que no se mueva ok aquí se le va a poner un poco de silicón frío en esta parte de aquí ok aquí para que de los dos lados le vamos a poner esto es para que ya no se mueva y quede firme ok así lo vamos a hacer de este lado y de este lado ya que tengamos esto ahora vamos a pasar a decorar como este es para un para un hombre ok pues esta vez le vamos a poner unos diamantitos de color azul ojo no es así como tal cual yo quiero ponerlo como lo ves tú ahorita si quieres lo puedes hacer como lo estoy diciendo pero si no es lo que tengas en tu casa bueno vamos a agarrar estos y con mucho cuidado vamos mucho cuidado vamos a despegar estos ok y solamente le vamos a poner en la parte de medio lo puedes llenar pero esta vez yo nada más lo voy a dejar así y igual les pegamos este de aquí como te digo estos son los que ocupan para los accesorios estos los venden mucho también en donde venden celulares porque son como accesorios o para decoración de de teléfonos de las carcasas entonces esto te puede servir muy bien para eso con mucho cuidado ya que esté listo así lo pegamos así ok con mucho cuidado así ok y pues ya depende de ti si eres pues si tú eres hombre y estás viendo este video puedes darle tu toque personal y ponerle lo que tú quieras ok bueno ya que esté esto ahora vamos a decorar esta parte de acá atrás ok vamos a poner no sé puedes poner también pintura inflable de varios colores si eres hombre pues puedes poner unos colores más oscuros como café blancos negros o hasta fosforescentes ya depende de ti entonces ya vas a decorar la parte de atrás si tú eres una chava y le quieres regalar esto a tu novio a tu esposo o a alguien de la familia este es un bonito regalo también entonces le vamos a poner aquí un azul le vamos a poner así ok entonces este es un bonito regalo también si lo quieres hacer para ti o para regalar como tú quieras y pues esto sería todo ya nada más es poner tu celular así y se acomoda perfectamente no se mueve no se cae este es el de dama igual lo tienes así y no se cae nos queda muy firme bueno eso sería todo si te gusta este video compártelo y regálame una manita arriba y suscríbete gracias bye